En un caso de tu amor, son incalculables y preparables, hay demasiada desilusión. No hay ni más que no consigue abagar el fuego que hay en mí, hay ilusiones muertas por tu tierra, solo que la olvidaste de mí. En el recuerdo de los años, el terrible joven de los dos, en el primer pacto de mis manos, no sobrevivió mi precaución. En el recuerdo de los años, las alas del viento, tantísimo amor que no puedo creer, no me excluye, como puedes decir que no quita de ti. Amor, amor, no puedo creer, o no puedo creer, o no puedo creer, No te enganzaste, si sabías que no ios amaste ¿Qué ganabas? ¿Qué ganabas? Comenzaste No te enganzaste, no te enganzaste Tu poder, tu valor, tu material, todo lo perdí ¡Bravo yo! ¡Bravo yo! ¡Bravo yo! ¡Bravo yo!